Aún se preguntan por qué soy así, y yo me acostumbré Si fuiste tú quien me trajo hasta aquí, yo sí me acostumbré, yo sí me acostumbré Yo sí me acostumbré a vivir por fe, y a creer, en el que no puedo ver Yo sí me acostumbré a creer, en el que no puedo ver, y esa es mi fe Llegaste a mi vida y no habías sentido, cuán grandes cosas tenías conmigo Estaba lejos y ahora estoy contigo, antes no creía y ahora soy tú Ahora soy testigo de tu gran amor, ahora soy testigo de tu gran favor Aún se preguntan por qué soy así, y yo me acostumbré Si fuiste tú quien me trajo hasta aquí, yo sí me acostumbré, yo sí me acostumbré Yo sí me acostumbré a vivir por fe, y a creer, en el que no puedo ver, y esa es mi fe Cómo olvidar que en ti yo no creía, sentí como mi fe desvanecía Te culpaba aún la culpa siendo mía, y ahora te encontré, qué alegría Sentí como toda mi vida cambió, ya no es blanco y negro, ya tiene color Hoy soy san y salvo gracias a tu amor, tesoro, te adoro, hasta que saque el sol Ya me acostumbré a adorarte y a rendirte honor Es que Dios es tu mano, soy un ganador Él es perfecto sin un detalle, mi soporte aunque me desmaye Por ti hoy estás o la calle, hoy necesito una sombra en el valle No hay huérfano porque tú eres padre, limpio tus pecados con sangre Cristo de ti tengo hambre, tu amor por el mundo se expande Ya me acostumbré a rendirte honor, a vivir por fe y por tu dulce amor Cristo te alago hasta que salga el sol, yo sí me acostumbré a ser un ganador Ya no se preguntan por qué soy así Si fuiste tú quien me trajo hasta aquí Yo sí me acostumbré, yo sí me acostumbré Cuando me había sentido, no, cuando me había perdido Y te encontré, solo te hallé, pero me no sé como Yo sí me acostumbré a adorar El Salvador Yo sí me acostumbré, yo sí me acostumbré Yo sí me acostumbré, yo sí me acostumbré Gracias.